Hola, que estamos con Diego Cabot. Bienvenido a Tucumán. La verdad es que estamos súper contentos de tenerte aquí. Muchas gracias. La verdad que hacía mucho, mucho que no venía y a veces no es tan posible. Nosotros estamos como muy demandados de tiempo, pero bueno, hay que hacer esfuerzo. ¿Qué te llevó a decir, a dar un sí, venirte hasta Tucumán a presentar este libro? Que bueno, para nosotros es como muy importante. Bueno, yo en algún punto siempre trato de repasar, ¿viste? ¿Qué le pasa al empresario argentino? ¿Por qué está tan debatido el rol de ellos? ¿Por qué hay como tanto silencio de mucha parte de los empresarios? Ahí lo decía, pero me parece que es un gran resumen. La gran mayoría de los empresarios argentinos hacen negocios a pesar del Estado y no con el Estado. Me pareció interesante acompañar a Solana. No se escribe tanto de los empresarios en Argentina, entonces también es una buena manera de acompañar a alguien que se pone a escribir sobre ellos. O sea, que haya empresas argentinas que hayan vivido tantos años es casi una casualidad. El Estado argentino ha hecho absolutamente de todo para que las compañías terminen, digamos, pereciendo en alguna de las diferentes crisis que tuvimos y que tenemos. Entonces, o sea, estamos viviendo en una economía con el 50% de inflación por año, que hoy las empresas se acostumbran y siguen y a nadie le gusta, y son las malas porque aumentan los precios y siguen y siguen. Entonces, digo, es casi, te diría, un trabajo para superhéroes. Tu libro, la verdad es que a todos nos conmovió de una manera como increíble. Esta investigación tan exhaustiva, tan visible de corrupción en nuestro país, uno de los casos de corrupción más grandes de la historia argentina. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto no avanza más y vemos la cantidad de precios que queremos ver? En enero del 2018, el periodista de La Nación, Diego Cabot, accedió a una caja con documentos. Allí había siete cuadernos, un anotador, facturas, fotos y videos. Los elementos pertenecían a Oscar Centeno, quien fue el chofer durante varios años de Roberto Barata, el número dos del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Días, horarios, nombres, direcciones y montos figuraban en cada uno de los cuadernos. Según Centeno, todo partía de las instrucciones de Néstor Kirchner. Bueno, hay muchas situaciones. En principio, vos no te olvides que tenés un poder judicial que trabaja con las herramientas. Y cuantos de herramientas son las leyes y los recursos que les da el poder legislativo y el poder ejecutivo. O sea, la justicia trabaja con las herramientas que le da la política. Y la política nunca ha dado todo de una caja de herramientas demasiado rápida a la justicia para que avancen los casos de corrupción. No le saco el pie, pero no la acelero. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, porque tenés a los mejores estudios de abogados de la Argentina defendiendo a los funcionarios o a exfuncionarios o a los empresarios más ricos. Los empresarios no tanto, pero sí los exfuncionarios tienen como una cosa muy clara de que la estrategia de defensa es la dilación. Entre los funcionarios mencionados en los cuadernos de las coimas están los expresidentes Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, el exsecretario de Néstor, Daniel Muñoz, De Vido, Barata, Juan Manuel Abal Medina, Oscar Parrilli, Norberto Charbide, entre otros. ¿Te arrepentiste alguna vez, Diego, de todo esto? ¿Te arrepentiste en algún momento? Yo te escuché en un momento que decís, bueno, uno tiene que estar dispuesto también a no desayunar más tranquilo. ¿En algún momento te sentiste como muy expuesto o atemorizado? Bueno, sí, a ver, atemorizado sí, muchas veces, muchas veces. Me pasaron absolutamente de todo lo que te imagines. Arrepentido no, la verdad que no, digamos, lo volvería a hacer porque considero, pues son mis ideales, mi forma de trabajar, mi forma de concebir, digamos, mi trabajo, mi aporte, si querés. Es muy difícil para un periodista que se encuentra con semejante cosa decir, no, me lo voy a guardar, no lo voy a publicar, o sea, no, al revés. Entonces, yo en eso no, te diría que no hay arrepentimiento. Sí, lo que te digo, o sea, soy absolutamente humano y he tenido cantidad de momentos de mucho temor, de mucho cuidado, he cambiado alguna de mis rutinas. Estuve mucho tiempo con cosas prácticamente de ir a trabajar y volver a dormir y no más que eso durante muchísimo tiempo. Sí, obviamente, me cambiaron una cantidad de cosas. Y respecto a la exposición, también, porque, digamos, yo incluso después de la investigación siempre trato de bajarle un poco el perfil a mi figura, más allá de que hay una parte que como que se ha ido de mí, ¿no? ¿Viste? Yo toda la vida fui un periodista mucho más de redacción, metido, yo soy, hice toda mi carrera en la redacción, soy esos bichos de redacción, de escribir y buscar información y publicarla y después por ahí otros periodistas mucho más mediáticos la usan como materia prima. Y ahora me tocó, digamos, tener que subir el perfil y eso es un aprendizaje. Por suerte tuve gente recontravaliosa a mi lado que me ayudó muchísimo, ¿viste? ¿Sentiste cuidado, protegido por la justicia argentina? Sí, la verdad que, digamos, yo no, o sea, hubo momentos que sí, hubo momentos que no, digamos, como te digo, tuve muchísimos robos, muchísimos eventos de ese tipo en este tiempo y en esos momentos me sentí tan desprotegido como cualquiera, digamos, no hay una cosa particular que te proteja, ¿no? O sea, estás en esta Argentina y sos uno más y hay momentos ahí donde sí, sentí como mucha protección, mucho desamparo, pero bueno, digamos, tampoco, no es nada distinto a lo que le pasa a cantidad de gente, ¿no? O sea, me pasó y me sigue pasando muchas cosas. ¿Cómo podemos aportar para tener una justicia más independiente? Yo creo que exigiendo la política, ¿no? Yo creo que la política finalmente es la determinante de gran parte de la institucionalidad argentina, ¿no? O sea, la justicia trabaja con las herramientas y le da la política, o sea, a los jueces los nombra la política, les da los recursos a la política, los remueve la política y les da las leyes a la política. O sea, entonces, digamos, ir a golpear la puerta de tribunales parece como algo reduccionista, ¿no? Y la sociedad argentina no les reclama eso a la política, lamentablemente no es, más allá de que siempre surgen en las encuestas el tema de la corrupción y demás, pero la verdad que la sociedad argentina tiene tantos problemas irresueltos, ¿no? 50% de pobreza, digamos, una sociedad que se marchita, las empresas, como decíamos, cada vez menos empresas, un sector privado que languidece. Entonces tiene tantas urgencias que la verdad que al momento de votar la corrupción y ese tipo de cosas no son grandes, por lo menos por ahora, ojalá que eso cambie. Y bueno, y son, digamos, como te digo, la sociedad pondera otro tipo de cosas. Pero me parece que la gran responsable de esta situación es la política, ¿no? Que no ha diseñado un sistema judicial que básicamente investigue al poder. Sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Y ojalá que puedas seguir disfrutando tu estadio aquí en Tucumán para tenerte más seguido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.